Música Amigos, bienvenidos a este nuevo video Que ya saben que es el resumen de la semana Ahorita ya es lunes, estamos algo tarde Pero estaba haciendo otras cosas Como subir el video Que el de la semana de hecho El que estaban viendo Estar la miniatura, todo eso Ahorita, tengo que acomodar todo esto Y hay ropa atrás ahí No hombre, no, algo Bueno, hay que acomodar todo esto Porque vamos a grabar un tutorial Así que Vamos Que opinas De que no tengo Para poner el lente y lo pegué Y funciona Ahí si se ve Mira Es un adaptador Es casero Mexica Made in Mexico Made in Mexico Se hace como de enchulame la máquina Y ese tipo de parodias de seres americanas Bueno, yo aquí Yo ya preparé mi infusión Yo Amigos Ya es martes Ahorita nos dirigimos Pues al cajero Por unas cosas Que se sacan en el cajero A unos dineros Pero Pero hoy va a ser un día De grabar Editar Aunque voy a incluir Unas nuevas cosas En estos En este vlog Espero que lo disfruten Ahorita como ven No estoy manejando Y van a decir Ya compro algo Para no estar grabando Con la mano Y nada Solo le puse cinta A la cámara Y la puse en el retrovisor Pero Voy a incluir Unas nuevas cositas Por ahí Es algo simple Pero que le va a dar A los videos Siento que Más sentido Y no solo estar diciendo De que Ay Vamos a hacer Esto Y que lo hagamos Y ustedes no vean Como que algo Como que ahí Como que Quiero que ustedes vean Todo eso Ese proceso Unas tomas acá Bonitas Por así decirlo Y pues espero Que les guste El día de ayer Obviamente no lo incluí Como ya lo vieron Pues no vieron eso Pero anoche estaba pensando Que puedo hacer Para hacer este Este video Un poco más Entretenido Para ustedes Un poco más Pro Por así decirlo Y es lo que voy a intentar No les prometo nada Porque pues obviamente No tengo tantos conocimientos Sobre Sobre grabar Y todo eso Celo básico Y cosas que he ido Aprendiendo con el tiempo Pero es lo que vamos a hacer En este vlog Va a ser vlog de prueba Pero Espero que les guste Que vamos a estar manejando Sin manos Ay Nada no es cierto Vamos a meterle acá Te rida Yo sé que te han herido Yo sé que juraste Que no volverías a amar Solo dame una oportunidad De decirte Que te amo Cuando 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 ¡Suscríbete! Pero ya, ¿ya se acabó? Sí, ya se acabó. Vamos a cenarnos, ahora sí. No puede ser que haya dado vueltas a la loca nada más para terminar esta canción. ¿Pero qué se puede hacer cuando uno es fan de algo, verdad? Ahora hay que buscar lugarcito. Déjame, me aviento un drift. Y aquí... Es cierto, no sé hacer eso. Ya, 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 porque luego me quedo aquí y no voy a ningún lado. Actriz Boys, por favor. Déjenme dormir. Vamos, acompáñenme, déjenme despegar la cámara porque está con cinta. Mmm... Mmm... Ay... Ay, sí lo pegué bien. Miren. Tecnología de punta. Prometo que voy a comprar algo porque obviamente no podemos dejar eso así. Vamos. Bueno, amigos. Ya quedó. Ya... Es que obviamente no puedo grabar eso. Sería como que muy... No sé. Si es... Grabar cuando voy a un cajero. Mejor grabo el recorrido. Y nos divertimos, ¿saben? Pero son cosas que no puedo grabar. Espero que entiendan. Pero ahora nos dirigimos a comprar unas cosas que me encargó Kiki. Y ya. Vamos de regreso al... La casa. Vamos a cantar un poquito, ¿no? Como que... No sé. ¿Cuáles traigo? Ok, perfecto. Ya tenemos las cosas de Kiki. Lo bueno de tener vidrios polarizados y que si no esté haciendo tanto calor... Es que puedo estar hablando y gritando todo lo que yo quiera. Y que no me dé pena porque todavía me da tanta pena estar hablando así. Pero tengo que entender. No estoy hablando solamente una cámara. Estoy hablando a muchas personas que están viendo esto. Y voy a empezar a hacer como que mentalidad. Por así decirlo. Y discúlpenme si les... Si no están escuchados... Acostumbrados, perdón, a que yo diga esto. Me va a valer madre si alguien está viendo ya. Lo he decidido totalmente. Y quiero contarles que me encontré una canción en Spotify. Que... Que no sabía que estaba ahí. Escuchen. Un promocional de un partido político, pero... No pensé que fueran a ponerlo en Spotify acá para que todos lo bajaran. Estoy seguro que si ese niño... Se apostulara ahorita mismo para presidente, muchos votarían por él. Solo por esa canción. El partido político como que... ¿Eh? ¿Sabes? Oigan, por cierto, ya meros son elecciones. No sé por quién votar. ¿Qué vamos a hacer? Ay, tantos... Tu risa todo el día. Ay, me cagan. Las calles de Nuevo León son un asco. Un asco. Quiero ver. Oigan, estaba pensando ahorita, de todas las cosas... O sea, obviamente no es mucho Pero Tantas personas que he conocido Solo por hacer videos, ¿saben? Perdón, se te ha caído esto O sea Tantas personas que he conocido Simplemente por hacer videos Es algo que no No te esperas O sea, todo empezó como un proyecto A ver, ¿qué pasa? Y hasta dónde hemos llegado Ahorita Ya es un buen tiempo Pero seguimos aquí O sea, haciendo videos para ustedes El año antepasado Sí Fui a un evento que me invitó a YouTube Y Hice un video sobre eso De hecho Del YouTube 6 2016 16, creo que sí Ya pasó mucho Pero Conocí a mucha gente que hace videos Tuve la oportunidad de ir a la Ciudad de México Vimos a Café Tacuba A menos de 10 metros O sea, como que un evento solo para nosotros Estuvo muy padre O sea, ver a Café Tacuba Porque sí me gusta Café Tacuba Conocer a otra gente Que hace videos Y saber de sus ideas Porque no todos pensamos igual ¿Saben? O sea, muchos han de pensar De que ¡Ay! Si alguien hace No sé Vlogs sobre comedia ¿Tú te imaginas que todos piensan igual que tú? Y no Unos ya traen más procesado todo Te contagian su creatividad Por ejemplo De todos los que llegué a conocer Que yo quisiera que Que más gente lo viera Porque O sea Sus videos La producción que maneja La edición Y Y Todo está muy curado Es Omar De Bocho Amarillo Soy fan de Bocho Amarillo Este A ver Soy muy fan de De Bocho Amarillo Y Claro que Que Ay Omar Si estás viendo esto Pues Ya subí más videos O sea Me quedo con ganas de ver más Y ya los vi todos Pero Si Son muchos talentos Que conoces ahí Con las dinámicas Perdón Que manejan Todo eso Me alegra conocer A gente así A gente que quiera hacer Como que cosas así Porque Te llegas a entender con ellos De lo que Hablas De tus ideas Y Se emocionan Y es como que Yo también me emociono Cuando me cuentan cosas Ay Es algo difícil de explicar Pero Que me alegra mucho De estar haciendo esto Saben Que me den la oportunidad De ustedes De llegar hasta las pantallas De sus teléfonos Para seguir haciendo videos Y es algo Que me gusta bastante La verdad Sé que no tenemos Sé que no tenemos los números De otros youtubers Pero Los tenemos a ustedes Saben Y es lo que importa Ya llegamos a casa Vamos Siempre digo vamos No sé por qué Si ya estamos aquí ¿A dónde vamos? Bueno amigos Bueno amigos Ya estoy aquí en casa Puede que se vea Mucho mucho desastre Lo siento Pero así se puede todo Cuando vamos a grabar tutorial Porque tengo que Odillar todo Para que aquí Se grabe eso Este Ahorita estoy viendo Un video de Casey Neistat Y vi uno de Peter McKinnon Que son Ahorita mis youtubers favoritos Sacaron un nuevo dron Y yo no tengo ninguno Yo quiero uno O sea no lo sacaron ellos Lo sacó DJI 4K No puede ser Está buenísimo Pero Pero bueno Hay que distraernos Hay que acomodar todo Para poder grabar el tutorial Así que Vamos Gracias por ver el video 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 Buen día amigos Gracias por estar en un video Más conmigo Esta semana Y bueno Esta semana Vamos a hacer Un tratamiento Rejuvenecedor Oiga Necesitamos ayuda Porque ya Kiki Ya se lo está subiendo Ya O sea Ya Nada más porque Muchos la ven ya Miren Está grabando Alcohólica No es cierto Estoy haciendo Mi preparación para rejuvenecer la piel Si tú quieres saber Si tú quieres saber cómo rejuvenecer tu piel Pues Checa el próximo tutorial Hola amigos Miren esas fotos Ya estoy grande amigos Ya estoy grande amigos Y por más que quiera aprender De repente se me olvidan cosas Pero ahorita nos dirigimos a eso Vamos a hacer nuestro carpool karaoke Ya saben Ayer nos quedamos aquí Estoy viendo desde aquí Ahorita está el clima caliente Y en la sombra frío Saben Es muy raro Nuevo León Por si no sabían Aquí se distingue Porque en la mañana hace frío En la tarde calor Y en la noche más frío Y acabo de ver Cómo se ve muy despejado el cerro De aquí lo veo Y se ven nubes Aborregadas alrededor Y se me ocurrió tomar una foto Pero no traigo mi cámara Así que vamos a usar el celular Por si no lo sabían Me gusta tomar fotografías De hecho tengo una cuenta Que Andrea me ayudó a abrir Fue la persona que creyó en mí en esto Porque ni yo creía en mí Ella me apoyó en eso Y he estado agarrando confianza Para tomar más fotos Y ella es la que me ha apoyado Aquí está apareciendo la cuenta Para que vayan y nos sigan Ya saben que alrededor del video Aparecen siempre nuestras Cuentas de Instagram Ay pero es que entre más me acerco Más se pierde la idea que ya traía Así que creo que la tomaremos de regreso Con el celular Que lo bueno de este celular que traigo ahorita Que trae un modo profesional Que solo es porque te ayuda Digo no te ayuda Te deja meterle más mano a las fotos En ajustes y todo eso Pero veamos a ver si puedo tener Una buena foto con el celular Ya saben que antes traía yo el El iPhone Todavía lo tengo ahí Pero Ay yo voy primero aquí Ah Pero ahorita traigo el Moto G No es promo esto No es promo esto Yo quería un Note Pero Ya llegué aquí Vamos a imprimir las fotos Este es un resumen de su pedido Gracias 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 Ay no mames Me dio mucha pena Pero ya salieron Vamos a ver Vamos a ver Miren, esa es una, no está con ganas, acá ya, después de la cena familiar, posando, y ya cuando se sintió mal. Están, no hombre, estas fotos las voy a enmarcar y las voy a poner en la sala de la casa, si estás viendo esto, mamá, ya son demasiado buenas. Ahora vamos por un encargo que me hizo Kiki, también, así que vamos. Oigan, ya llegué a la casa y quiero que Kiki reaccione a las fotos que acabo de imprimir. Ella no las ha visto, soy el único que las ha visto. ¿De qué son? Para el video del viernes. ¿Son varias? Son tres. ¿Se han pegado? ¿Y qué? ¿De dónde sacaste esto? Lo photoshopeé, o sea, bajé la imagen de Google y le borré. Ah, yo dije, ¿dónde está? ¿Qué me han dado? No, no tiene nada. Y aquí ya ni me dan nada, ni me ofrecen nada. Mi favorita es esta donde está vomitando. Ah, les estaba diciendo que las voy a enmarcar y las voy a poner aquí. Mira, mira, ahí no me vas a colgar nada. Si no ha colgado la de Kiki, ahí. Ustedes no me dejan. Ahora vamos con Pamela, aquí ya está, para ver qué opinas sobre estas fotos. Buenos. Oye, este... ¿Quién, qué? Oye, ocupo que me des tu opinión. O sea, si te puedes sentar, lo apreciaría. Es algo serio, Pamela. Si se acuerdan de la señora del video pasado que me estaba acosando, es Pamela. No era una señora. ¿Y tú qué? Otra vez con tu camareta ¿Tú qué vienes? Ay, no Yo también, la verdad que queda bien chido Sí, ves a él si le gustaron ¿Ya se te hizo tarde, no? Para ir a acosar, gente ¿A qué hora vas a ir a agarrar el camión? ¿Hoy descansas? Sí, no puedo ir toda la semana ¿Y tú qué? Tú no saludas ya, ni nada Uy Ya te subió Tú eres igual que Pamela Ay, jeeper no se la sube Jeeper sigue siendo buena onda, fíjate Con el trapeador ¿Ya? Ya Es que si ustedes no saben, jeepers son machistas Siempre ha sido así desde que nació Pero siempre nada más la agarra con Pamela Y a Andrea a veces Con Karen no, porque la respeta ¿Va? O sea, es que estaría chido Poner en el video estas tres fotos así Y la voy a poner esa que tienen ahí No sé, no No más Así como que bien rando Así Esto poner, esta foto Que tienen ¿Y dónde salió esta foto? ¿Por qué la tienen ahí? O sea, ponemos las fotos Las tres fotos así Y hacemos la toma como que Y luego de repente que al final se vean Drekeado en medio así Es que se me corren las cosas De hecho no tengo nada planeado Pero vas a ver que va a ser chido Yo dejo de chuparme Quiero, quiero que hagas de cuenta Grabar así como que Todo el día de así Y ponerle voz de fondo así Inspiracional ¿Sabes? Como Ha llegado el día Con musiquita así de superación Así como que Después de una etapa muy difícil ¿Sabes cómo? Así despertándome Y luego acá Y luego metiéndome a bañar Rasurándome Ah, por eso no me he rasurado Si ven mucho cabello aquí Mucho vello Es que no me he rasurado A mí me crece mucho, ¿verdad? A mí no me crece nada Pero Hace cuenta de sí Y luego bañándome Y luego No sé Como que yendo a cortarme el cabello Y luego arreglándome Y luego yendo A Pues A donde vamos a ir A proponer matrimonio Que la verdad Aún no sé dónde va a ser O sea Pienso llegar así Con un puesto así De la calle Así que oye Me da chance Y al final aplauden Así como que ¿Sabes cómo? Así como que me hinca Y luego Así como que súper feliz Y dice que empiecen a aplaudir Eso vería chido, ¿no? Aunque no creo Mira, si me ayuda Unas cocas ahorita ¿No? Es que tú no puedes aplaudir Porque vas a andar grabando Pero sí O sea Quiero que quede chido O sea Si me estás agarrando La onda De cómo quiero que quede No ¿Te estoy explicando? Ah, poco Mira Oye, ¿no tienes un anillo? No Pues Yo no uso anillo Me compré unos rufles ¿No quieres? ¿No? Mira Míremela O sea Te voy a explicar mi idea Déjame Acuérdame Ah Ya llegó El aburrimiento Como que Una junta de negocios ¿Sabes? Así como que Ponen papitas No, no Dame No Y Hey Sálganse Sálganse Tú no puedes comer papas Para empezar Tú no puedes comer papas El que estoy acostado Y grabar así Desde Ay, no Que está entrando ahorita Mucho sol Bueno De grabar así Desde el sol Y luego así A mí así De que Despertándome ¿Sabes? Me acabé infeliz Y luego me levanto Y ahí se queda Se toma Pero es que quiero que hagas Movimiento ¿Sabes? Obviamente no vamos a usar El tripié Vamos a usar El Monopod Que es esta cosa O sea Desde cuando Tiene la cámara Y tú nada más La vas a hacer así Está el sol Me levanto así Y la vas a hacer así Como que Me despierto Me levanto O sea Me inclino Hacia adelante Y tú la haces así Como que ¿Sabes cómo? Todo Va a estar grabado Normal Pero yo lo voy a editar Y que se vea En cámara lenta Fluido Porque va a ser A 60 cuadros Yo entiendo eso ¿Sí? O sea Tú no te preocupes Por eso Tú no me vas a grabar La edición la hago yo ¡Yo! Ok Y luego de eso Así como que Yendo Le hiciste así Y lo das de cuenta Que luego Vas a estar ahí parada Yo voy a caminar Hacia ti Y que tope La cámara conmigo Y eso va a ser un corte Porque se va a ver Todo negro ¿Sabes? Y lo voy a ir caminando Para allá Como que para bañarme Ya con la toalla Y todo eso Luego unas tomas así Rasurándome Lavándome la cara Ponéndome crema Así X cosa Y luego Vamos allá O sea Si me voy a bañar Porque O me baño Después de cortarme el cabello No verdad Me va a quedar mucho cabello No verdad No tengo tanto cabello Me voy a cortar esto Ahí como que Ahora te pasan En la ¿Sí no? Bueno X Vamos allá Grabamos eso Y luego tenemos que volver Y me voy a O sea Vamos a grabar así De que me pongo el El traje Porque voy a ir trajeado O sea Es otra Voy a hacer el traje Y luego así como que Escribiendo una carta Hace cuenta Voy a estar así Escribiendo la No sé Es que ocupo una pared Pegamos la cartulina No tengo anillo No tengo anillo Ahí podemos usar de anillo Un valero Es que Que llegue Karen Es que es el único De que llegamos Me cambio de hueso Y luego ya vamos Y así como que Grabo así como que Con esta No que estoy muy nervioso O me grabas con la otra Estoy muy nervioso Y no sé qué De que esperemos Que todo salga bien Y así Y luego No O sea Mi idea es llegar Y que no se vea el trompo Así de que me bajo del carro Y como que me sigues O te paras desde lejos Y grabas como voy caminando Y luego de repente De que así De que no Que hablando así No es que significa Un rollo Y luego Me hincó Pero ahí no se va a ver todavía O sea Es hasta que Me levanta así como que Me dijo que sí Y que Si llegan a ayudarnos De que aplaudan Y eso Ya sé que las Y que nos veamos El trompo y yo O sea es como El pastor Como lo conocen Algunos en la ciudad de México O sea Pero si me agarro la onda Como que ¿Si? Bueno Bueno pues déjame acomodar Eso para empezar a grabarlo O sea Unos Veinte minutos ¿Si? Puedes agarrar papas Puedes quedarte aquí si quieres Platicar Echar la chorcha La churchin ¿Qué te parece? Mira Me está haciendo ojo Hey Estoy diciendo que no puede comer papas Y me hace ojo O sea ¿Qué pasa wey? La señora que me estaba acosando otra vez Se subió al carro Nada Vamos a grabar Lo del video del viernes Seguimos grabando Ahora vamos a grabar Que me corto el cabello La verdad Solo me lo corto Para el video Como que Yo entre más largo el cabello Mejor Pero lo que hago por un video No manches Jamás pensé hacer esto O sea O sea ¿Saben lo que hago? Por darles Cinco o seis minutos De entretenimiento ¿Sabes? O sea Espero que ustedes me hayan olvidado De perdido Compartiendo el video Con sus amigos Y si no lo han hecho Les doy chance Pónganle pausa Vayan a Mira que buena foto Puedo tomar aquí Mira que buena Vayan a compartir el video Aquí los espero Ah bueno Como les decía Este Yo a veces hago cosas así Por 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 Pues por un video Y me ayudaría mucho De verdad Nos ayudaría bastante Que nos ayudaran Compartiendo ustedes los videos O sea Es como que Si no Pues creo que va a llegar A un punto Donde ya no va A subir videos Nadie Este Pero esperamos Que les estén gustando Y si te gustó este video Que voy a hacer Que ya lo viste Es el del viernes Este Coméntame ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas acerca De que me voy a cortar El pelo soplo Por este video? ¿Tú qué opinas? Ya menos chocamos Con un motociclista Que va en contra Acabo de recalcar Que va en contra El señor ¿Qué opinas? De que me gritas ¿Qué opinas? ¿De qué? ¡Va! ¡Hombre! Vamos a regresarnos Ya no quiero grabar Nada ¡Ya! ¡Ya! Amigos ¿Qué onda? Ya llegué Ya Miren Ya Me corté el cabello Y ya Grabamos eso Pero me faltan Aún muchas tomas Llegué a pedir permiso Donde voy a ir A lo del trompo Para ir mañana Que haya más luz Porque ya era de noche Pero Voy a grabar Otras cositas aquí Es lo que voy a hacer Voy a grabar Unas escenas que faltan Para mañana Solo ir a eso Y ya Terminar el video Solo falta grabar la voz Pero Pues me tengo que poner A editar el de fútbol Esos son los días aquí Siempre hay que andar así Así que Pues déjenme grabar eso Y ahorita Veamos como quedó Ah por cierto Miren lo que tenemos aquí Por si Muchos de ustedes son nuevos Y no lo habían visto Aquí tenemos ya nuestra plaquita Desde hace Desde el año pasado Creo Hicimos un video sobre esto Creo que es el especial De los 100 mil Cuando Dijimos que iba a salir Kiki Y pues nos salió Pero Pero todavía lo tengo guardado En su caja Ahí está la caja Porque no sé dónde ponerlo O sea Es que En esa pared En esa pared No lo puedo poner Porque es la pared Donde pues grabamos Y pues Como que observaría Menos ponerlo bien arriba Pero como que no O sea No sé Dónde ponerlo Ahí Se vería muy escondido O sea No tengo idea dónde ponerlo Se me hace que lo voy a terminar Poniendo abajo en la sala Si es que me dejan Pero Si no Pues lo ponemos aquí ¿No? ¿Estaría bien? ¿Ustedes qué opinan? Comentenme en la parte de abajo ¿Dónde piensan que estaría bien? Aquí en el cuarto Porque pues allá está el de no fumar Una toallita de los Rugrats Aquí no se puede poner Perdón Aquí no se puede poner ¿Qué les parece si movemos esto? Que son cosas para los videos Obviamente Pero No sé dónde poner Después esas La otra sería Poner otros clavos Para ponerla en otro lado No sé Es que Está muy Se me hace muy pequeño el cuarto ¿Ustedes qué opinan? ¿Dónde lo ponemos? Porque ya Como que no se merece Estar escondido Ay sí lo sé Pero Déjame en la parte de abajo ¿Dónde crees que podemos poner eso? Es una Muy buena idea Bueno ya vamos a grabar Mis trajes mucho ¿Qué onda? ¿Cómo cambiamos todos cuando nos arreglamos? ¿No? Ay perdón Estoy viendo la novela Porque ya se va a acabar Y me clave El momento que se fue el internet Y todo eso Se fue también nuestro Nuestro señal de cable Y pues nada más Había novelas No había nada más Y ya se va a acabar Está buena Se la recom... Ah no ya se va a acabar Ya para cuando vean eso Ya se va a acabar No tiene caso Pero como ven esta iluminación Como que muy Muy dark ¿No? Y la van a ver en el video Y si vieron estas tomas Donde estoy como que Y les gustaron Miren todo lo que usé Una luz Y ya Todo lo demás se ve Medio borroso Por así decirlo O sea el fondo No se aprecia tanto Da más importancia A lo que es Las tomas Para que vean que No se ocupa tantas cosas Para hacer Un video como ese Que se ve muy Bien Como muy Look cinematográfico Por así decirlo Perdón Me gusta mucho todo ese tema Este Y no se ocupa la gran cosa La verdad O sea Todos los usamos una luz Cuarto totalmente oscuro Vamos a darle Ya solo me falta grabar La escena de las fotos Y Voy a preguntarle a mis hermanas Que si tienen algún anillo Para Para el video Porque no tengo yo anillos De compromiso Pues no Este No tengo yo Pero pues vamos a ver Si ellas tienen Hola amigos Buen día Es jueves ya Allí ya no grabé nada No me lo van a creer Pero me he ido hasta las 4 de la mañana Editando El video de De fútbol Y todo después de grabar Este Ahorita vamos a Apagar unas cosas ¿No? ¿Verdad Pamela? Sí Pamela ¿Por qué no quieres salir ya? Porque todos te acusan de señora acosadora Por eso Pamela ¿Eh? ¿Cómo estás? Bien ¿Y ahora qué? Nada más Te subes al carro De cualquier extraño ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿De qué? Pamela se viene tapando la cara Era como si alguien nos viniera siguiendo Güey Va volteando para atrás Bien pánico Así de que ¿Qué tienes? Hombre Hasta la bañada O sea Acosas gente Y no quieres que te acosen ¿De qué te ríes? O sea Deja tú Dijeras tú Te ríes normal No, no, no Te ríes como una pecadora ¿Eso qué? Ya Ya le puse pica ¿Estás molesta con el mundo tú hoy o qué? Ay Que te va el canal Yo creo que para que Todo lo que he grabado Este video Va a durar como Una hora Oigan ¿Sabían que Pamela Cuando se enoja conmigo Se desuscribe del canal? Nada más Lo hice una vez Bueno Si nada más Lo hice una vez Pero Pamela ¿Te acuerdas por qué se enojó? De repente ¡Mamá enojé! Ah Entonces nada más porque sí Sí Ahí No copo emotivo Nada es que una vez Cuando teníamos poquitos Así muy poquitos Suscriptores A mí me parecía Me mandaban correos Cuando se suscribían Y de repente Pues de los primeros Que se suscribieron Fueron Pamela Y así Mis hermanas Y mis amigos Muy cercanos Y Y de repente Me dio un correo Ya llevamos como 100 No sé cuántos Suscriptores Y Pamela Me llega un correo Pamela A ver López Se has suscrito A tu canal Y yo Pamela Creo que fue La quinta Suscriptora Ok ¿Cómo funciona esto? A ver No me lo doy cuenta Yo lo pongo Ni sabes cuál es Yo puedo saber Cuál es Ya ponlo Ahí dice cuál es Mira ¿Qué hiciste? Maldito satanás A ver Vece ¿Cuál es el money? Donde dice billetes Sí Mira ¿Cómo me van a pasar Ver dinero? Vamos 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 Ya O sea Me van a dar pura morralla Ok Ah Mira Lo Qué marrano Trae bolsas Tú Me acabo Como señal Eh ¿Qué? 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 me enseñan a que se despide, es un clasico vamos a comprar unas cosas nada mas vamos a dar el rol por la jugueteria o que? vamos a dar el rol por los juguetes o que? pues si bueno vamos a ver Pamela, en vez de comprarme este esta en oferta yo no lo tengo Pamela pero es que esta mas en oferta y que es el de Jenny Rivera? bueno en unos años va a valer mucho Pamela este mero timbiriche throwback thursday no? como es jueves no? jaja y te la fleque bien chido vamos al juguetes mira doctor do little rem grandes éxitos no 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 el santo contra los hombres infernales blu-ray mira hay varias del santo este te gusto? si ni modo a mi me gusta tambien el otro disco kings of leon 50 pesos oye porque estan tan baratos estos? han de estar defectuosos no? mira estos son como los de los de grandes sextos norteñas o si esos que venden en el mercado tianguis 9.90? miren adrian brody keanu reeves oye johnny tu novio verdad? si tu novio johnny si ya siempre le estoy tirando carro aquello oye y johnny? vas a salir con johnny? ah pues mañana por eso no nos vas a ayudar a grabar verdad? vas a salir con johnny? si andale no es este alguien te la va a creer van a pensar que ya tienes novio buscate una chida pamela vas a a a a a como se dice? a despilfarrar el dinero es que pamela en vez de ver estas cosas porque mejor no compramos un libro jajaja nos educamos mas aunque ya esta todo asi como que arrombado de que ya no es navidad todos sobres amontonenlo osea decidanse son ponios en algo del mar que de la pelicula cual pelicula? la que salio en octubre hombre salchiloca wey este? salchiloca tira estira es como el boob si no? se llama asi yo quiero comprar un juego de mesa para jugar todos pero no se cual hay uno muy bueno que lei en internet hace cuenta que es una tablita asi y trai como que un de este no trae dados ni nada es como un triangulito y todos dicen esta alguien aqui con nosotros y todos tienen que agarrar la ouija creo que se llama si divertido vamos ese headbands es como el de el que grabe con con Omar el de adivina el youtuber no? si pero ese es de disney joder joder mi amor si personajes de la novela de las ocho te lo sabes todo no? no asi que me acaban de dar un golpe en la cabeza y seis meses despues desperte quien soy jaja jajaja y era un escrabo el nuevo mira este es headbands pero ya mas Dice para adultos Ay, que fueran a venir Que es nada más No cosas de Disney El Zenith que era de películas Nunca tiene ninguna Pues es que tú estás mensa Ay, este Mira, aquí viene Andrea A saber, va a ver esto Y mira Uno bueno Mira ¿Me regalaste? Amigos, ya terminamos Nuestras compras Llamas para la casa Y Una botonita o qué? Sí Pues cada quien, ¿no? Disculpe, no puedo estar en modo cebolla Se te bajó la presión El azúcar Oye, me he dado cuenta Que cuando grabó Casi siempre me quito los lentes Este, pero Ya me duelen los ojos O sea, aunque me los vuelva a poner Siento que a lo mejor yo ocupo otra Otra ¿Cómo se dice? Otra graduación, ¿no? Estoy quedando más ciego No puede ser esto posible Pero bueno, ya nos vamos a la casa Y ahorita Al rato vamos a grabar la propuesta ¿Qué opinas? ¿Estás preparada? ¿Quién? Un trompo Ya sé Capazín me dice que no Ya es que no se puede confiar en los trompos hoy en día O sea Bueno, ya no vamos porque lo choco Hola amigos Estoy editando el video Ahorita vamos a ir a grabar el final del video Pues estoy escuchando música de la librería de YouTube A ver como cuál está buena para ponerla de fondo Eso suena bien, ¿no? Como que Como que Follow your dreams Keep pushing it, bitch Anos Pero suena bien, ¿no? Vamos a bajar esa Es que me gusta mucho cambiar las canciones Si se han fijado cuando hago sketch o algo así Intento meterle de muchas cosas De que efectitos Música diferente Como que vaya acorde con el video Imagínense ese video con esta música ¡No! A ver, aquí voy a poner instrumentos Podemos poner una romántica Vamos a buscar románticas En vez de inspiradoras Sale una ¿Cómo es romántico? Vamos a poner ambiental Hay más Tres ¿Ven? Suena bien Es que hay unas que empiezan así Y que Y de repente ¡Pum! 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 ¿Qué? ¿Qué está pasando? Y me doy cuenta a veces hasta que ya subí el video Y es como que Como el video del estadio Que le dimos la vuelta al estadio Este Tiene una música así como que Que va como que ¡Tum! 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 Tiene una batería ¡Pum! 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 Y sonido Y de repente sale Yo no la había escuchado completa Porque yo pongo la música hasta el final Pero esa vez ya era muy tarde Y no la escuché Fue mi error Pero la pongo Subo el video Y estaba viendo el video Y de repente empiezo a escuchar así como que música muy Muy feliz No como que Que exprese como que mucha acción Era más como que Cosas lindas Por así decirlo Y no tiene nada de malo Pero no iba con ese video Y es como que ¡Ay! Y me di cuenta Y hasta que lo subí Por eso ahora intento escuchar toda la La música Pero ¡Aaah! Me siento algo presionado Son las 4.50 creo 4.50 exactamente Así que Ya apague la computadora No, todavía no se apaga Aquí está el foquito Ya se apagó el foquito ¡Nervioso! Estoy nervioso Aunque no voy a hacer esto realmente Pero como que ya estoy nervioso Así que Pues Vamos a proponer matrimonio Bueno, ya estamos listos para grabar ¿Ya está lista Pamela? ¿Cámara 1? ¿Cámara 1? ¿No? Mamá, deseo mi suerte Este, voy a ir a proponer matrimonio ¿Qué? ¿Matrimonio en el que ocho cuartos? Ponte a El trompo A sacar tu ropa sucia Para el video mamá Para el video O sea No digas Cómo se dice Limpia el cuarto Está documentado en los videos Que sí lo hago Pero se desacomoda muy rápido Se desacomoda todos los días ¿No? Pero es lo que no entiendo No, yo tampoco Quedó Aquí está el micrófonito Escondido Vamos Pamela It's time Amigos Nos acabamos de salir de la casa Y malas noticias Bueno, una menos Está chispeando No sé si se alcanza a ver Pero ¿Así ver o no? Yolo ¿Para que quede? ¿Sí no? ¡Excelente! ¡Vamos! Nos gusta que uno Quiere dejar de fumar Y hay cosas que no lo ayudan Como esto No sale nada O sea Y yo digo que es porque Está descompuesto No porque No sirvan de nada Es este el que ya está descompuesto Pero bueno Anoche ya no pude grabar nada De hecho salí Salí a ver a Andrea Y Se me olvidó la cámara O sea Fue mi culpa Porque me salí muy deprisa Aparte estaba lloviendo Y Y todo eso Y no pude como que No sé No me acordé de la cámara Lo siento Lo siento Lo siento Pero ahorita Hoy viernes se sube el video De la propuesta Anoche Subí una historia en Instagram De mi arrodillado con la cajita Y les puse Les tengo que contar algo Para que Eh Varios que me siguen de ustedes Lo oyeran y pensarán como que no O mis amigos lo vieran Y fueran como que Que pedo Saben O sea como que Se sacaran de onda Eh Ya unos por ahí Me mandaron mensajes de Que Que pedo Por qué O qué En qué momento Este Pero Pero ahorita lo que voy a hacer Ya lo Ya lo corté todo Ya lente las partes Ya la puse la musiquita Y no que estaba Escuchando las musicas Las canciones Perdón De fondo Eh Para Para ver como Como se iba A ver Y Al final Terminé utilizando Tres canciones Porque unas Duraban poquito Es lo que estoy haciendo Y ahorita Vamos a ponerle la voz Aquí tengo ya El El stand Ese que es de las luces Que uso para los videos La grabadora Está muy A cierta distancia Le conecté unos Audífonos Para escuchar yo bien Eh Como les digo Para escuchar Lo que estoy diciendo Y que se escuche bien Porque si te acercas Mucho Se crea así como que Si te acercas O sea Se escucha como que muy Saturado Y no se entiende nada Por eso tienes que estar A cierta distancia De preferencia De preferencia Usar unos de estos Para que te escuches Y decir las cosas bien Así que vamos a grabar eso Voy a tener que usar Mi voz Del locutor Nah Suena muy falso Vamos a ver Cómo Cómo le hacemos A ver ¿Dónde los pongo? Es que esta cámara Es ovalada O sea Es lo que no me gusta De esta cámara Que no la puedo poner En ningún lado Porque Se voltea Pero a ver Eh Déjenme buscar algo Para ponerlos Si buenas tardes Ay Sonó como que Vendedor Sensual Se van a las tardes Esta La vengo ofreciendo Ok Aquí se escucha bien Acá 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 Bueno Ahí Grabar Quiero que sepan Que todo esto Va a salir de aquí No tengo nada escrito Ok Va Hoy Mi vida va a cambiar Ok Otra vez Hoy No suena como yo Hoy Mi vida va a cambiar Completamente Hoy Amigos Estamos aquí En En Full Regio Está el clima agradable No sé por qué Me traje sudadera Y me puse estas cosas Pero Y aquí está Sebas Vamos a grabar Unos videitos Porque El video que subí ayer Fue excusa Porque no teníamos Nada que subir Pero Pero no quería dejar Nada sin video O sea Como que dejar de subir Un video Siento que un día Voy a decir Que como quiera Ya no subí uno Voy a dejar de subir Más Sí Me va a ser costumbre Dejar de subir videos Y no quiero eso Por eso subí lo que tenía ahí Pues quedó bien Como que era Estuvo bien A mí me gustó Los bloopers Sí Bueno amigos Seguridad Ante todo Rodillera De fierros Para que no haya problemas Porque se supone Que no puedo hacer esto Pero hay que Grabar Estamos teniendo problemas Me duele mucho La rodilla O sea No puedo hacer un tiro Ni un pase Porque me duele O sea O sea Hago esto Y ya Me dolió No sé ¿Qué vamos a hacer? Bueno amigos Ya terminamos de grabar Ya nos tenemos que ir Porque Sebas tiene más compromisos ¿Qué opinas de este día de grabación? La verdad Se van a sorprender mucho Me gustaron mucho los videos Sí Ahora le metimos más empeño Y más Más tiempo para grabar Un solo video Así que esperemos que les gusten Pero ya nos tenemos que ir Adiós Amigos Hola Ya es sábado Ahí ya no grabé nada Llegamos Bueno Después de grabar Llegué Me senté en ese sillón Me quedé así Viendo videos Y de repente O sea Solo compartí el video Que subí ayer Que espero que les haya gustado Llegué Y me Lo compartí Y me quedé viéndolo Un ratito Y de repente Me desperté hasta Como a las 2 de la mañana Y me iba a bañar Y Luego como que No me respondió el cuerpo Me asomé Ah Y alguien se estaba bañando No me acuerdo ¿Quién se estaba bañando? ¿Sabes? O no sé qué era A lo mejor eran las 12 Y no las 2 Bueno no sé Me asomé Y vi que estaban bañando Y dije Ay Y me puse en la cama así Y me Sí O sea Me quedé ahí dormido Estaba bien muerto Yo creía No tenía energías Pero ahorita vamos a grabar Un tutorial Sí En sábado Para adelantar cosas Y no andar tan apurados Entre semana Porque vamos a grabar Ahorita unos matices Ah no 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 Me voy a censurar eso No lo pueden saber Tienen que ver el tutorial Del martes O del miércoles No sé cuándo se va a subir esto Pero lo tienen que ver Estando viendo videos de A ver Déjame quito esto De patinetas Porque me gustan O sea Hace tiempo tenía unas Ya no las vendí Me arrepiento Porque una estaba súper padre Y la usaba para Cuando no tenía carro Y iba a la escuela Me iba en la patineta Desde aquí Hasta la parada del camión Agarraba el camión Metro Me bajaba Y otra vez Hasta la escuela Y ya Y era una patineta Marca Penny Penny En el modelo Nickel Que son Están muy buenas Esas son De llantas así El grueso de estas llantas Es así En las patinetas normales Déjenme les explico Déjenme pongo Silencio Porque hablan muy fuerte Este Ok En las patinetas normales Puedes ir tú Muy bien Van más lento A comparación De la que yo tenía Quiero aclarar Pero Una vez Iba en la patineta Y yo Iba para la escuela Traía Me acababa de bañar Acaba pantalón Echera un pantalón nuevo Me acuerdo Iba por aquí Y de repente Una piedrita Me frenó la patineta Y pum Salí volando Y como que Acababan de construir Algo por ahí Porque había muchas piedritas Y Y tierra Como que dejan así Los Los que trabajan Los que construyen Y todo eso Y pum Todo el brazo raspado Toda la pierna Se me rompió el pantalón Y ya iba tarde O sea No me pude regresar Fue de que Traía como que agua Y papel Y así En el camión Así Todo ardiendo Y con la otra patineta No O sea Vas Y te pasa una piedrita Y pum La avienta Las llantas están muy buenas Y además de que va súper rápido También me llega a caer muchas veces Pero Es un medio de transporte Que muchos no usan Y está muy bueno Así que Estoy pensando seriamente En volver a usar una Nada más para Para pasear O no sé Es un Un distractor muy grande Digo Muy bueno Y Y me gusta Está muy bien Así que Ya me distraje mucho Así que Vamos a grabar tutorial Déjenme la bloque Kiki Con pantalón No vestido Robas Que más quisiera Que fueras El sueño Que eso Me duele perderte Me respira Y olvidar Andy Nodal Ese va a ser El intro del video Este está chido Y Como que está en el baño El baño Como que está en el baño Y ¿Quién está ahí? Amigos Estamos aquí en el Centro Comercial. ¿Quién es Sammy? ¿Abela? ¿Andrea? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Quieres mostrarles a todos tu nueva adquisición para el desestrese? Yo me compré un cubo de rubí, ya veron. ¿En cuánto tiempo crees que lo puedo armar? Dos meses. Tres días. ¿Tres días? A ver, déjenme lo armar y ahorita lo vuelvo. ¿Y lo me pongo? Un cintito aquí. ¿Micro vestido? No, no me dedicas. Tengo frío en las piernas. No me aborgues también. Estamos acá, acabamos de llegar. Y... Compramos comida china. ¿Quién es? Mi amor. Pero si no me quedas te vale. No, vamos a comer. Este, a ver. ¿Quieres decir qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Dormir. Aparte de eso, yo si no estoy con el día de hoy. Vamos a abrirnos los poros. Y ponemos una mascarilla. ¿Pero para qué es esa mascarilla? Que de mí te aparentarías. No me he enamorado. No me he enamorado. Que de mí te aparentarías. No me he enamorado. Este, nos vamos a poner una mascarilla de... carbón. Sí. Carbón activado. ¿Y para qué sirve esa mascarilla de carbón activado? Para sacar los puntos negros de nuestra nariz. O... Aria... Facial. De la cara. No, es que, o sea, se puede poner aquí en esto, ¿no? Sí. Esto en la nariz, o sea... Esto es... Pero aquí dice... Para la nariz. O sea, es poquito, por eso dice para la nariz. Pero se puede poner en toda la cara. Sí, pero dicen que duele... Dicen que duele cuando te la quitas. Sí, te depila también. No me vean. Esto es privado. ¿Qué haces? Aromaterapia. ¿Cómo se dice cuando...? Eh, en un sauna. Estoy en un sauna. A ver, ¿quién aguanta más? Ay, no, estoy muy siente. Ay, me estoy quedando dormido. Tal vez me estoy desmayando y no sé. De repente. Ay, no, que dolor. Es que no había salido yo, creo. Así que... Los cachetes, qué pedo. No, son... ¿Cómo se dice? Eh... El blush. Sí, el blush. El blush. Ay, bueno, es que... Creo que esto era necesario en mí. Sí tenía muchos puntos... Sí tengo muchos puntos... Los negros y yo en la nariz. Así que si me los quita va a ser gran, gran ganancia. Y tú abusaste... O sea, yo... Bueno, yo... Me lo puse todo en la nariz. De plano. Pero te rindió para todo, oye. Uy, yo también quiero... Peguemos, cara. No. Frente, frente. Tape borrego. Ah, no es cierto. Tape borrego. ¿Dónde está, Andrea? No, no está así. ¿Se siente bien frío? ¿Se siente bien frío? Como que... También nos va limpiar. Ay, mira. La bañaron. Grosieros. Mira, al otro no le... le faltó sobre. Ya faltó la cara. Ya se le está yendo. ¿Cómo? ¡Ay! ¡Qué chido! No. Mira. Parece de chocolate. Ya ya me quité uno. Que, por cierto, sí quedó... Se ve... No se va a apreciar ni de chiste. Pero es pura piel muerta. Ahora vamos a intentar quitar este. No puedo. Ahí va. Ay, güey. Ay, está agarrando. ¡Ah! ¡Oh! 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 Oye, ya te lo puedes quitar. ¡No me grabes! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Machín, machín! ¡De una, de una! ¡No, estás loco! ¡De una, de una! ¡De yo! No, sácate. No, no dolió. Ah, sí, duele menos, la verdad. ¡Dale, dale, machín! ¡Una! ¡Ey, ni duele! ¡Oye, híjole! ¡Ay! ¡Ay! Ni se va a ver nada. ¡Oye! Mi mamá decía que si lo cortaba rápido no dolía. ¡Ay! Creo que me engañó. ¡Ah! ¡Mira! No, sí, sí duele menos rápido, pero no tengo el valor. ¡Ah! No, 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 no. ¡No! ¡Ah! Es que sí se te pegó en las cejas. ¡No, no! Y, amigos, eso fue todo por este video. Sé que no es de noche como comúnmente, pero hoy es lunes y estoy terminando de editar esto. No, anoche me quedé dormido así, muerto, así, muerto, muerto, muerto. Y acabo de terminar esto. Espero que les haya gustado. Sé que duró mucho más porque, pues, como vieron hicimos más cosas. Semanas pasadas duraba poco porque no hacíamos tanto, pero les dije que iba a llegar tiempo donde subiéramos más cosas. Esperemos que esta semana igual esté llena de muchos videos que grabar y muchas cosas que hacer. Y antes de despiderme quiero mandar saludos a las personas que la semana pasada comentaron Muppet. Un saludo para Wonist. También un saludo para Gav Ruiz, que siempre anda comentando y siempre anda ahí en redes sociales también comentándonos. También un saludo para Abelardo Acevedo, que también comentó hashtag Muppet. Y un saludo para Diego Rodríguez. Muchas gracias por haber comentado en el video anterior. Si tú quieres saludos para el video del siguiente lunes, solo ve a la parte de abajo y comenta hashtag Trompo. Así ponga hashtag Trompo en honor al video del viernes. Esperemos que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos, seguirnos en las redes sociales que aparecen a lo largo del video que es Instagram. Si no en la parte de abajo están las redes sociales de todos los que se leemos aquí. Para que vayas, nos sigas, nos mandes un mensaje. Ahí platicamos también un ratito. También podemos platicar por aquí abajo. Facebook, Twitter, Instagram. Ah, les quiero pedir un favor. Hoy, también lunes que estén viendo esto, vayan a la página de Facebook que es MarsupialTV. Voy a subir ahí una versión corta del video del trompo. Así que para que vayan, lo compartan y corran la voz con sus amigos. Va a ser una versión más corta y voy a poner ahí de que video completo para que vengan a ver el video completo. Pero por favor, ayúdenme a compartir este video. Quiero que llegue muy, muy lejos. Porque si nos esforzamos, como ya vieron, nos esforzamos mucho. Le dedicamos dos días de grabación a esto. Así que es un momento de ayudarnos un poco con esto. Por favor, compártanlo. Vayan a Facebook que es MarsupialTV. Van a ver el video del trompo. Ya para cuando se suba esta, creo que ya lo voy a subir. No estoy seguro, pero estén pendientes. Y compártelo y déjenme ahí en el comentario. Hashtag trompo. Así, pónganle también ahí hashtag trompo y también les voy a mandar saludos a ustedes. Nos vemos esta semana con muchos más videos. Bye.